¿En qué consiste la llenura del Espíritu Santo? ¿En qué consiste la llenura del Espíritu Santo? Hemos venido hablando que el Espíritu Santo nos ayuda y nos regenera, puede ser regenera. A muchos de los que aquí estamos veníamos con problemas del polígono, de la adicción, de la adicción. Incluso muchos ahorita estamos batallando de nuestro carácter, algunos están no nosotras, es el despegando, es una cosa que cuando recibimos a Cristo como nuestro salvador personal, sucede algo que se llama conversión, ¿verdad? Y sucede algo simultáneo que es el bautismo en el Espíritu Santo, que es ser unido al cuerpo de Cristo. Eso lo vamos a dar en otro estudio, pero le estoy haciendo un panorama para que me vaya entendiendo. Luego hablamos que el Espíritu Santo también nos capacita para poder perdonar. ¿Puede decir perdonar? Para poder perdonar, ¿verdad? Él es el que nos auxilia porque nos consuela todas las heridas, todas las experiencias o sinsabores que de alguna manera hemos tenido, o nos ayuda incluso, por ejemplo, en la nostalgia, en la tristeza cuando ha partido algún familiar, Él nos ayuda y nos llena de esperanza. Mientras nosotros, pues, si esa persona ha recibido a Cristo, para que nos podamos unir todos en la parte de allá del cielo. Pero ahora vamos a estar hablando acerca de en qué consiste la llenura del Espíritu Santo. Hay algunos términos que en todos estos estudios los vamos a ir aclarando. Por ejemplo, bautismo del Espíritu Santo, pues llenura la vamos a tratar ahora. La parte de la unción también es un término que hoy se maneja mucho y muchas veces está muy equivocado. Pero no quiero, ¿cómo se llama? Tenerlo mucho en pie. Vámonos al Evangelio según San Lucas, por favor. Capítulo 1, versículos del 14 al 15. Perdón, sí, del 41 al 45. Gracias, hermano. Sí, del 41 al 45 es. ¿Ya lo tenemos? O sea, que yo en lo que yo estaba hablando, usted no me estaba poniendo atención. Está bien, vamos a ver, ¿cierto? Son bromas. Leemos todos juntos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Vamos a orar, Padre. También nosotros nos consideramos bendecidos y bienaventurados porque, aunque no te hemos visto, hemos creído, Señor, en tu sacrificio. Hemos creído, Señor, que cuando te recibimos suceden cosas extraordinarias en nuestro interior que muchas veces no podemos explicar. Sino que a medida que conocemos de tu palabra, nos vas, comienza la revelación, Señor, de alguna manera, por medio de tu palabra. Por eso dependemos esta noche de tu Espíritu Santo para que nos pueda enseñar, consolar, redarguir y aprender, Señor, sobre este tema. Ata los pensamientos de este inútil predicador, que no sea una enseñanza ni una doctrina de hombre, sino, Padre bendito, que seas tú siempre el que nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y Amén. Amén. Podemos tomar asiento, Iglesia. Este mensaje tiene como propósito el que puedas conocer y aprender. ¿Puede decir conocer? Conocer y aprender. Dos cosas que ojalá que usted, a medida que viene a estos estudios, pueda aprender y conocer más en qué consiste realmente la llenura del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Y la manera de cómo se obtiene y los beneficios que esta acción trae en tu fe. Queremos, pues, que usted conozca y aprenda más acerca de en qué consiste la llenura del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Y cómo se obtiene, oiga bien, y los beneficios que van a traer a tu fe. Los beneficios. Quiero comenzar con algo bien bonito. Mire, ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? Comencemos conceptualizando en qué consiste o qué es la llenura del Espíritu Santo. Mire, se lo leo y dice, es la experiencia continua de una vida controlada por el Espíritu Santo. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Es una vida controlada por Él, que cada creyente está llamado a guardar. Ahí aparece una cita, Efesios 5.18. Dice, no os embriagueis con vino en el cual hay disolución, ante bien ser llenos del Espíritu. Y es la única parte donde el apóstol Pablo menciona acerca de lo que es la llenura del Espíritu Santo. Ojalá, pues, que usted recuerde que es una experiencia continua en la vida controlada por el Espíritu Santo. O sea, que cuando usted está lleno del Espíritu Santo, ¿qué hace? Es que Él le controla, oiga bien, sus emociones. Veamos, esto le va a servir a aquellos que son útiles para Dios. ¿Por qué, pastor? Porque muchas veces los que le queremos servir al Señor vamos a estar expuestos a que el enemigo nos quiera descontrolar. Si, no solamente a los que servimos, sino también en su vida. Recuerde que el enemigo anda como, ¿cómo? Como león rugiente. Y anda viendo a quien descontrolar. ¿Verdad? Y eso es muy importante. Pero, ¿qué dice la Biblia? Resistir al diablo. Y Él oirá de vosotros. Por eso es que usted necesita, oiga bien, en momentos, en circunstancias difíciles, ser lleno del Espíritu Santo. O sea, tener la capacidad de que el Espíritu Santo te controle. Tener la capacidad de que el Espíritu Santo te domine. Los que se han librado de problemas. Mucho, gracias a Dios, el Señor nos ha librado de muchos problemas. Porque el Espíritu Santo ha intervenido de una manera inexplicable para podernos controlar. Déjenme le cuento una experiencia. Tenía un amigo yo allá en mi país. Yo no soy americano. Lo vuelvo a decir hasta la saciedad. ¿Amén? Ok, si usted lo creía, lo han engañado. Mire, tenía un amigo que lastimosamente fracasó con su matrimonio. Y porque, mire los amigos que yo tenía, era estafador, diga estafador. Grandes amistades las mías, ¿verdad? Mire, era pues una, era un allegado a una familia mía. Y, bueno, lo encierran y lo meten a la cárcel. No supimos más de él, ¿verdad? Este, pasó, en eso yo no era cristiano, pero de repente, ¿cómo se llama? Supe que estuvo libre. Y supe que ahí en la cárcel había recibido a Cristo como su salvador personal. Y supe que la gente que había estafado lo andaba buscando para matar. ¿Amén? Ya salió aquel hoy me lo acabo, ¿verdad? Pues, mire, nos encontramos en el tabernáculo. Le digo yo, mira, ¿por qué no vine a sacar el tabernáculo? Y se empezó a congregar. Pero lastimosamente, las puertas se le cerraron. Usted sabe que no logró insertarse en la sociedad. Es un país muy pequeño. Las oportunidades son pocas. Si para los medios buenos no hay, ya me imagino para los que están marcados. Es bien difícil. Entonces, pues me dijo, mira Edwin, él, ¿cómo se llama? Tenía varios años de vivir acá en este país. Y me dijo, la verdad, yo me voy a regresar a Estados Unidos. Y le perdí la pista. Pues allá en el 2008, ¿cómo se llama? Me acordé de él y empecé a contactar. Y le digo, mira, no te acuerdas del fulano de tal. Y ya me empezaron a decir, ¿cómo no? Mira, y no hay casualidades. Si no miren la coincidencia, mejor ni le voy a decir en qué ciudad vive, porque no es el que usted lo vaya a buscar. Nos vimos en un lugar de acá, cerca de acá de Los Ángeles. Y nos fuimos a tomar un café y empezamos a hablar qué era de su vida y qué era de mi vida después de tantos años. Le perdí la pista cerca de 16 años. Por ahí tenía, yo no sabía absolutamente nada de él. Y me empieza a narrar su vida como que no le fue muy bien en este país, en la vida sentimental. Cualquier parecido puede ser, pura coincidencia. ¿Amén? Ok, miren, le fue mal en su vida sentimental. Dice él que trabajaba, pues los horarios son muy difíciles acá. A unos le toca trabajar en la noche, otros en el día. Total, de repente la pareja cuando va entrando va saliendo. Y verdad, pues ahí empiezan los desenredos, los enredos y todo lo que usted ya sabe o le ha pasado. ¿Amén? Gloria a Dios. No hagas a cara porque así es, hermano. Mire, nos sentamos a tomar ese café y me dice, mira, fíjate que a mí aquí me fue bien difícil. ¿Por qué le digo? Fíjate, me dice que yo trabajando duro para mis hijos, me levantaba a las 3 de la mañana y pasaba trabajando, tenía dos empleos. Y un día yo empecé a ver que el rechazo de mi mujer, que no me quería, que no sé qué, que solo era aquí, que allá, que mira, lo nuestro ya no funciona, pero ¿y por qué? Bueno, y empezó un montón de cosas. Pues al final me dice, siempre hay vecinos metidos, puede decir metidos. Amén. Le dijeron, mire, don fulano, sabe que su esposa lo anda engañando. Y como ese hombre, pues la adoraba y le dijo, ¿cómo va a creer, hombre? Le dije, no, pues sí, le dije, mire, es yéndose usted para trabajar a las 3 de la madrugada, a los 5 minutos entra otro hombre. O mire, y viene y sale, lo tengo en suspenso, hermano, ¿verdad? Sí, mire, no es usted, hombre, espérese, déjeme hablar. La cosa es de que de repente hizo como que se fue a trabajar, pidió permiso y se escondió por ahí. Y cabal, él que sale y de repente va entrando el otro hombre. ¿Difícil o no difícil? Y le voy a explicar, la otra cosa, ¿qué cuadro trae él? ¿Un ex reo? ¿Amén? Una persona que en la cárcel a uno le ayudan, bueno, nunca he estado ahí, solo 3 días nada más. Pero muchos se endurecen su corazón. Realmente la cárcel no los reforma, los empeora. Y dice que esperó o entró y esperó que el hombre entrara al cuarto. Bueno, usted ya se está imaginando todo, ¿verdad? ¿Amén? Dejémoslo ahí entonces. Mire, y lo va encontrando, dice. Y le digo yo, fulano, ¿qué hiciste en ese momento? Porque, póngase en el caso suyo. Que usted, hermana, encuentra a Chepe Trompo con otra mujer. Por más que ande su biblia en la mano aquí, usted del culto en el grima bíblico bien contenta. ¿Sí? ¿Cuál fuera su reacción? ¿Cuál fuera usted su reacción? Porque mira, que hay unas que son gatas amarradas. Que el Espíritu Santo, oiga bien, las mantiene. Pero ya al ver ese tipo de reacción. Y le dije al fulano, mira, ¿y qué hiciste? Me dijo él, yo sí aprendí la lección, Edwin me dijo. Simplemente le dije, ustedes dos no valen la pena. Agarré mis hijos y me fui. Pero me dijo la clave. Pero, ¿sabes? Me dijo. Eso no lo hubiera logrado si no me hubiera estado congregando, leyendo y orando con mi biblia. Entonces, la llenura del Espíritu Santo te ayuda a controlarte. Tal vez tu caso no es de infidelidad. Pero muchas veces es el problema del, dime que te diré, que muchas veces se ponen. En ocasiones viene el Espíritu Santo a uno de los dos y dice, mira, cállate. Y se pone el otro, sí, contestame pues. Hablame, que nunca me decís nada. Es que el psiquiatra me ha dicho que no le siga la corriente a los locos. ¿Sí me entiende? En eso consiste la llenura del Espíritu Santo. Vamos a ver, esto está bien curioso, mire. El concepto de que el Espíritu Santo, ¿cómo se llama? El concepto de que el Espíritu Santo llena a las personas aparece 15 veces en el Nuevo Testamento. Curioso. 15 veces aparece y fue lleno o sed llenos del Espíritu Santo. 15 veces. O sea que es doctrina. O sea que sí es parte de la realidad en la comunión de nosotros como creyentes. Pero veamos, cuatro de ellas, oiga bien, antes del Pentecostés. ¿Qué hubo en esa fiesta de la cosecha? En esa fiesta de la dedicación. La venida del Espíritu Santo. ¿Amén? Y que le fueron repartidas, como en llama de fuego, lenguas o dialectus, según el griego, donde empezaron a hablar y evangelizar a los partos, medos, etc. Ahí, exactamente 50 días, porque eso significa Pentecostés, Penta, 5 en el griego. Esa fiesta de la cosecha, que es 50 días después de la Pascua, viene el Espíritu Santo en esa fiesta que los judíos estaban celebrando, vienen también las primicias de la venida del Espíritu Santo, ya de manera, no de manera ocasional, como antes, oiga bien, lo hacía. La llenura del Espíritu Santo, por eso, vemos acá, en el Evangelio según San Lucas, que Elizabeth, que es el personaje que estamos leyendo, dice que fue lleno del Espíritu Santo. Ya vamos a ir avanzando y ir asimilando esta parte, pero yo quisiera, oiga bien, que usted tenga la plena seguridad, que usted puede lograr esa llenura del Espíritu Santo. Pero déjeme decirle que va a ser un proceso, igual que la regeneración. La regeneración, usted recibe a Cristo como su Salvador personal, y usted va a empezar una vida progresiva en su cristianismo, dependiendo qué tanto usted le permita al Señor que le ayude. Dependiendo, es su disposición, es que usted se rinda para que Él pueda obrar en su vida. Ahora, curioso, entonces, mire, 15 veces aparece en el Nuevo Testamento, 4 de ellas antes del Pentecostés. Esto parece tener un doble énfasis, y sus manifestaciones son muy significativas con relación a la vida y actividad del creyente. O sea, esto es parte de algo bien significativo. Número 1, la relación de la llenura del Espíritu Santo con la espiritualidad. ¿Puede decir espiritualidad? Hay dos cosas, hay dos cosas bien importantes. La llenura va a ir de la mano con tu espiritualidad. ¿Me está oyendo? La llenura del Espíritu Santo va a ir muy, pero muy de la mano con tu espiritualidad. Quiero leerle estos versículos bíblicos y que me ponga atención. Dice, lo cual también hablamos no con palabras, en 1 Corintios 2, 13, 15. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Tenemos lo que más se aproxima a una definición de espiritualidad, y en realidad es solamente una descripción. La espiritualidad significa una relación madura, pero aún en progreso con Dios. ¿Me está oyendo? Una espiritualidad significa una relación madura con Dios. Eso es lo que significa. Y veamos, esto requiere tres cosas bien importantes. Una espiritualidad va a ser necesaria tu regeneración. ¿Amén? La llenura muchas veces también la conocemos como la plenitud. ¿Puede decir plenitud? Y esa plenitud es estar sujeto completamente, que Dios esté lleno en tu ser. Y para explicarlo muchos ocupan un trono. En ese trono, digamos que en su interior, usted tiene que tener un trono especial para que el Rey de Reyes se siente. Amén. ¿Cuántos han sido huéspedes más de alguna vez? O buenos hospedadores. No es cierto que cuando alguien le visita, alguien que usted le tiene respeto, alguien que usted le tiene cariño, me imagino que usted le ofrece uno de los mejores asientos. Amén. Me imagino que usted no le da en el vaso que usted toma. Sí, sino que en los pueblos se da eso muchas veces. La gente tiene vasos de plástico, pero cuando llega a visita, le sonpolvan los de vidrio. Amén. Y le dan en ese. Ah, pues igual, usted, cuando, ¿qué lugar ocupa el Espíritu Santo? ¿Qué lugar ocupa Jesús en su interior? Sí, y Él quiere ocupar el trono que le corresponde. Pero muchos, lastimosamente, no le damos ese lugar. Entonces, mire, esto requiere por lo menos tres cosas en la espiritualidad. Número uno, la regeneración. Eso es muy importante. Número dos, estar definido o descubrir cuál es su función dentro del cuerpo de Cristo. Si usted ha recibido a Cristo como su Salvador personal, oiga bien, usted forma parte del cuerpo de Cristo. Amén. Un cuerpo lo conforman diferentes miembros. Un cuerpo lo conforma diferentes partes. Por ejemplo, los dedos de la mano, ¿sí? Se parecen a los dedos de los pies, pero no son iguales. Amén. Sí, el cuerpo también tiene sentidos, como la vista. Sí, pero el ojo no se parece con el oído. Amén. ¿Sí? Entonces, tenemos diferentes miembros, pero aunque sean diferentes, forman parte de un cuerpo de Cristo. Igual usted. Si usted es parte del cuerpo de Cristo, usted tiene alguna función, aunque sea ser de piedra de tropiezo. Amén. Pero usted tiene una función. Ahora, ¿cuál va a ser su desafío? Descubrir qué es lo que Dios quiere, o qué propósito Dios tiene para tu vida. Por ejemplo, yo he descubierto que Dios me llamó para pastor. Eso no es que yo lo quise, sino que Dios me vino confirmando. Amén. No es que yo lo quería. Hay otros, de repente, sienten el deseo y comienzan, por ejemplo, acomodando gente y en la acomodación descubren un llamamiento para que Dios tenía. Sí, pero lo importante es descubrir qué función o con qué propósito. ¿Sabe que hasta eso es bien importante? Cuando yo, en el 2008, vine acá a la ciudad de Los Ángeles, yo cuestionaba por qué bendito estaba aquí. No entendía hasta que Dios me reveló. Quizás después de verme tanto llorar, eso de que dicen que los hombres no deben llorar es paja, hermano. Oiga, me reveló y fui entendiendo por qué Dios permitió muchas cosas, ciertos insabores, ciertas circunstancias para venir a parar acá. ¿Y cuál era, pastor? Bueno, el Señor quería que yo fuera parte de un tabernáculo aquí en Hollywood. Pero antes de eso, ¿sabe por dónde andaba yo errante? Allá por Virginia. Por allá andaba. Allá fuimos a compartir un poco con el pastor Boris López. ¿Sí? Pero desde allá me trajo Dios de nuevo para acá. Entonces, pero es importante descubrir no estar con ese, con dos corazones, no tener tu corazón dividido. Dios nunca va a utilizar a una persona inestable. Dios nunca va a, 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 ¿cómo se llama? A usar a una persona que no permite el regeneramiento. ¿Sabe que esta, la palabra de Dios es viva? ¿Puede decir viva? Es viva. En nuestro país hay dos maras, mire que nosotros no solo producimos pupusas, también producimos maras y hay, y nos hemos vuelto internacionales. Hay en México, Guatemala, Honduras, El Salvador, a ver cuándo llega a Europa esto. Qué vergüenza va. Pero bueno, mire, sigamos mejor. La cosa es de que hay dos grandes líderes, hay dos grandes líderes y que los han metido a una cárcel de máxima seguridad. Donde ahí está, pero creyeron, según el análisis que estuve viendo yo en el reportaje del Pastor Junior en nuestra iglesia central, las autoridades creyeron que agarrando las cabecillas eso sí va a terminar. Creyendo de que con mano dura eso sí va a acabar. Eso se ha vuelto peor. Ahora, viene nuestro Pastor General cuando gozaba de mayor salud, visitaba las cárceles de máxima seguridad. Yo todavía no puedo y quizás ni quiero. Mentira, hermano. Un día vamos a ir, oiga. Pero hoy por hoy no puedo ir. Y aunque quisiera, no puedo. Ya usted imagínese por qué. Amén. Mire, la cosa es de que va y agarra al joven este, Sirra, y le dice, mira Sirra, lee la Biblia. ¡Léela, hombre! ¡Léela como una historia normal! ¡Como historia! ¡Léela! Y dice él que empezó a meter libros y libros y libros y se le acabaron ya los libros de lectura y solo le quedó la Biblia. Y empezó él por Génesis y empezó a ver la creación, el diluvio y empezó a ver como Caín mató a Abel y dice que empezó a leer, empezó a leer y de repente cuando salía tuvo un problema con otro reo y después cuando lo pescoció todo dice que oí una voz que le dijo Sirra, eso que acabas de hacer está malo. ¿Quién lo evangelizó? ¿Quién le habló de Cristo? La palabra de Dios es vive, hermano y es transformadora. La palabra de Dios es transformadora pero ¿qué podemos observar? De ahí el otro. ver a un hombre quebrantado un jefe de una clica yo tengo entendido que son los más duros pero un hombre que dijo mira dime ¿qué se siente estar acá? Estando en el púlpito de la iglesia con el permiso de las autoridades ¿qué se siente? Y él llorando dijo se siente hermoso respirar este aire puro. El poder regenerativo de la palabra. Por eso hay cosas que usted debe de aprovechar ahora. ¿Qué necesidad tiene usted pasar por la cárcel? ¿Qué necesidad tiene usted pasar por un hospital? ¿Qué necesidad tiene de que Dios te doble el brazo? ¿Qué necesidad tienes tú de perder eso que tanto amas? Eso que tanto has cuidado. Por eso la espiritualidad es muy importante. Veamos el papel del espíritu en efectuar la espiritualidad porque esto no es algo que tú lo vas a alcanzar por tus medios. Lo único que tú tienes que tener es disposición. Mire una de las claves en su vida como cristiano no es su comportamiento de esa parte la regeneración la logra el Espíritu Santo en usted. El que usted se controle no sé cuántos tenemos el problema con el habla amén solo yo tengo caja ilustre yo me imagino que todos y estamos luchando estamos luchando como le digo con nuestro temperamento pero esa parte ¿qué es lo que yo debo de hacer? Tres cosas bien sencillas número uno leer tu Biblia número dos orar tener esa intimidad con Dios no cantidad calidad y número tres una manera disciplinada de congregarte una manera mire y usted media vez va a tener altos y bajos le va a fallar al Señor pero media vez usted va a ir logrando su regeneración porque eso se encarga el Espíritu Santo veamos el papel del Espíritu en efectuar la espiritualidad si la madurez es un aspecto clave en la espiritualidad entonces el Espíritu Santo tiene que asumir el papel importante en efectuarla el poder de discernir abarca el conocimiento de la voluntad y la perspectiva de Dios esto lo realiza el Espíritu en su ministerio de enseñanza ¿qué hace el Espíritu Santo en tu vida? te da la capacidad de discernir ¿puedes decir discernir? ¿qué es el discernimiento? comprender hombre no sé si a usted ya le ha pasado pero habemos muchos que estamos sintiendo que estamos haciendo un mal negocio usted dice es que pastor fíjese que yo no siento paz no siento paz mire pastor yo me he movido de lugar pero yo creo que no 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 siento pues ¿qué es eso? el redarguir del Espíritu Santo ¿qué es el redarguir? es que Dios por medio de su Espíritu Santo te está contradiciendo lo que tal vez tú quieres hacer yo no sé cuántos de acá hemos pasado que un día hemos querido hemos querido echar a la borde del matrimonio ¿sólo yo? ¿nunca ha querido agarrar del cuello a la señora y la ha querido estrangular como gallina mal amarrada? yo pienso que todos ¿sí? nunca ha querido usted agarrar su justicia con ese compañero de trabajo y todo te guarda en el océano porque no puedo decir otra palabra yo creo que todos todos hemos pasado con sentimientos mire con cosas pero viene usted y siente el redarguir del Espíritu el que le contradiga nunca ha querido usted irse más de alguna vez de la iglesia ¿sabe por qué me preocupa que usted se vaya? los diemos hermanos son bromas mire ¿qué se ha pasado? no yo que haya no voy a la iglesia no yo que haya le caigo mal al pastor es que ni me saluda no me habla nadie me quiere todos me odian me voy a comer un gusanito y muchas veces y de repente viene el Espíritu Santo y le dice mira y vos que estás haciendo mira y vos por quien vas a la iglesia mira y vos para quien haces las cosas y empieza el redarguir del Espíritu Santo nunca ha tirado la puerta de su casa y se ha ido y dice usted ya no vuelvo más y allá de repente usted en un lugar se encuentra a un hermano a un hermano y que tal y que anda haciendo por aquí comprando cosas para la casa y que entiende usted dice señor ya entendí que tú me estás volviendo me estás regresando claro porque muchas veces se nos meten pensamientos o sea acuérdese que nosotros no somos no somos de hierro tenemos emociones y una emoción mal encauzada el enemigo nos hace trizas una emoción como no controlar el temperamento no controlar el habla si darle rienda suelta a la ira eso es terrible ahora como lograr entonces el control permitiendo que el Espíritu Santo te convenza a no hacer tonterías y eso como se logra con la llenura del Espíritu la llenura del Espíritu no es que te agarre el soco te empeces a revolcar en el suelo perdóneme pero yo aquí a Elizabeth según lo que veo y hemos leído ella articula palabras pero entendibles digeribles confirma muchas cosas de Dios pues lo mismo en usted Dios no es un Dios de confusión Dios es un Dios de paz y cuando usted por favor esté pasando por esté haciendo o quiera hacer algo y no sienta paz hermanos muchos ya hicimos tonterías hermanos muchos ya pasamos por ahí créamelo no vale la pena que lo haga hermano no se comprometa hermano mire aguante hermano espere pastor y yo que puedo hacer con esta pareja porque yo no la aguanto mire pídele al señor que la ilumine o la elimine digo que la transforme pero usted la regla número uno para que usted salga adelante con sus problemas que es no hacer nada hacer mucho en la parte espiritual congregarme leer su palabra orar pero más de ahí no haga nada deje que Dios actúe deje que Dios sobre pero por favor no espere que Dios haga muchas cosas en usted si usted no quiere buscar la espiritualidad con Dios la espiritualidad es sinónimo de madurez mire el creyente espiritual ciertamente estará empleando los dones espirituales que el espíritu da acompañado del poder para ejercerlos entonces que también va a lograr usted ser un instrumento de Dios ser un instrumento de Dios en un momento de dificultad en un momento complejo Dios lo puede utilizar a usted sabía hermano mire cuando Dios quiere sanar a alguien Dios activa el don de sanidad que tiene el cuerpo de Cristo y no va a esperar que llegue alguien más sino que Dios a usted lo quiere utilizar yo le voy a ser honesto cuando empezamos con el ministerio de Jehová yo hermano yo no tengo el don de sanidad yo cuando le impongo las manos a los enfermos me mueren me está oyendo yo no tengo el don de sanidad así que cuando usted esté en el hospital y mande a orar por alguien no que no vaya el pastor oiga mire yo le soy honesto yo que le voy a venir a presumir si mire yo al que le impongo manos se me cura no es mentira pero ya me he visto en circunstancias donde no me queda de otra he tenido que bueno pues oremos por el enfermo y de repente mire pastor fíjese que me sentí bien dele la gloria a Dios porque yo a mi se me mueren los enfermos le digo ay bendito o sea que Dios hizo dos milagros me dijo así es le digo curarme y librarme de usted me dijo amén hermana y otro que esto no me gusta hablarlo solamente para edificación pero yo como pastor ya he pasado llevamos ahorita en la cuenta cinco exorcismos usted va a ser el sexto de personas nos hemos sentado y le hemos llamado hermano y todo lo hemos hasta bautizado y tenía un hermano que ya se murió él un buen amigo mío a él le llegaba esa onda a él le llegaba a andar en medio de demonios y todas esas cosas evangelizar los brujos yo con ganantes le hablo a Miguel medio ahí me llevo con él pero mire créanme yo esas cosas no y me habla una hermana una miembro y me dice mire pastor esta fulana de tal y la verdad es que está hablando bien raro le cambia la voz no será gallo o gallina le dije yo va todavía no me dijo no y hablaba todo raro y usted ya sabe tipo cuando el marido está bravo y me dice y le digo yo mire tal vez una lo querí también ya le va a pasar hábleme dentro de dos horas y me vuelven a ver mire pastor sigue hablando tonterías y sigue hablando de que ella tiene demonios y que no se que bueno dije si es de Dios que yo vaya a orar por ese endemoniado señor no me pongas ningún tropiezo en ese entonces no tenía vehículo y le dije el milagro va a ser que alguien al nomás yo salga de la cara de mi trabajo ahí me digan pastor yo lo llevo a donde vaya y todavía yo fui el último en marcar esperando que toda la gente se fuera yo ahí no me loco honestamente yo no quería ir mire yo que salgo y sale el primero mire pastor yo veo que usted siempre anda pidiendo rai dígame donde quiere que lo lleve que vamos vaya dije yo y mi hocico cabal vamos pues y llegamos al lugar oiga quiero aclararle yo no como se llama yo no tengo eso del don de exorcismo a mi por ratos me ponen los demonios cuando me pongo bravo yo no yo le dije al señor yo ya las cosas no me llegan bueno y fuimos a la casa para no hacer largo el asunto porque todos tenemos hambre ok mire yo que llego a la casa ok hablo con la hermana una diácona y otro jovencito y le digo ok miren vamos a hacer algo y esto se lo recomiendo no ustedes no van a hablar ni decir nada yo no los llevo de metidos yo los llevo para que mientras yo hable ustedes intercedan y oran no voy a salir y cuantos son no nos ha metido para que lo llevo hermano para orar para que lo llevo hermana para orar para eso lo llevo si no van a hacer eso por favor no me acompañan y bueno y al no mas llegamos a la casa sin mentirle no estaba haciendo nada de viento al no mas entramos la puerta la golpearon hermano como que una persona la golpearon y ya nos salió la abuelita de la muchacha me dice buenas tardes cura me dice no no y cura le dije fuera cura fuera pícaro me gustaban los niños mire la cosa es que ya le dije mire hermana hágame un favor y le dije este hay niños en la casa si hay hay dos lléveselos que vayan a jugar hay otra persona porque si no si hay un inconverso ahí los demonios se salen y se meten en la otra persona no estoy hablando de los niños no estaba tratando de que nos quedáramos pues las dos personas que había llevado y su servidor y el endemoniado y entramos hermano yo créame lo que todavía era mi primera vez exorcizando yo que sabía cual era el método y todo y entonces al nomás llegué ella estaba no podía caminar y estaba debajo de la mesa de comedor y al nomás me vio me hizo unos ojos como cuando la mujer está brava ¿cuántos saben esas? todas así hermano me hacía unos ojos y me trató de agarrar y botar hermano me dijo ¿qué vienes a hacer aquí con la gran borrón? le digo yo mire mira le dije en el nombre de Jesús esa alma que tú tienes le pertenece a Cristo ¡no digas ese nombre! ¡Jesús! le decía yo todavía y esto no es broma no sé cuánto tiempo le mentiría diciendo cuánto tiempo yo lo único que le decía agarraba a la hermana decía ¡diga Jesús! ¡diga Jesús! y él se retorcía ¡no digas ese nombre! ¡diga Jesús! decía usted le pertenece a Él hoy ha venido a reclamar su alma el que murió por todos sus pecados el que resucitó el tercer día el que vive y que su Espíritu Santo está como garantía para la Iglesia de Cristo empezamos hermano no sé cuánto yo lo único que vi que los hermanos comenzaron orando parados y terminaron hincados postrados pidiendo 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 como le digo no sé quizás pasaron dos horas dos horas pidiendo ahora gracias a Dios de repente ella como pudo dijo Jesús y se soltó en un llanto hermano y bien se sintió una paz le dije haga la oración y hicimos la oración cuando terminó ya había pasado todo me dice pastor según yo era cristiana pastor según yo ya había recibido a Cristo como mi salvador personal pero este día si he tenido un encuentro personal con Cristo este día que hizo el Espíritu Santo en ese momento con este inútil servidor lo capacitó no crea que ese es mi ministerio entonces el Espíritu Santo cuando usted tiene una buena comunión y una buena espiritualidad Dios lo quiere usar Dios lo quiere ser un instrumento ¿sabe cómo cerró ahora el programa de nuestra iglesia central con ellos dos? lo más vil del mundo lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo más sabio también Dios lo quiere escoger a usted pero va a depender de qué tanto se deje formar por el Espíritu y usar por el Espíritu démosle un fuerte aplauso al Señor vamos a orar Señor te agradecemos grandemente tu palabra Señor te pedimos en el nombre de Jesús que puedas bendecir a tu iglesia Señor no las paredes no el nombre sino todo aquel que ha recibido a Cristo como su salvador personal no sé en qué proceso está usted si en la regeneración si está pidiendo ahora que has escuchado el mensaje de la palabra y Dios ha tocado tu corazón te invitamos a que recibas a Jesús como tu único y suficiente salvador personal repite después de mí esta oración cierra tus ojos Señor Jesús yo te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal creo que eres Dios que moriste por mí en la cruz por todos mis pecados y que resucitaste al tercer día gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar en Cristo Jesús mi salvador amén y amén bienvenido a la familia de Dios queremos invitarte a que te puedas congregar con nosotros en nuestra iglesia el tabernáculo bíblico bautista amigo de Israel Hollywood estamos ubicados en el 854 North Western Avenue Los Ángeles California 90 029 será un gusto tenerte donde predicamos la sana doctrina te esperamos estoy seguro que Dios me está hablando a mi vida y si usted aún no le ha recibido como su salvador oye